¿Y qué tal nuestro reportaje de Antimagia? Espectacular, la verdad me hubiera encantado estar ahí. Es muy padre que pues personas comediantes de otros países se interesen por venir a dar a conocer pues sus presentaciones. La verdad que fue algo que yo no me imaginaba porque al escuchar ese título pues realmente te imaginamos de la típica magia, los cañillos y todo eso, entonces como que fue algo la verdad diferente y tan solo de ver el reportaje de mi compañera Ide me dio esta envidia de la buena obviamente. De la haber asistido porque no pudimos estar fuera. Sí, no, realmente muy muy padre. Claro, y pues también fíjate que me quedo con las ganas de ver otro, tanto que vamos a presentarle un reportaje que mi compañera Carla Camacho nos preparó acerca del carnaval, porque ya pasó, ya tiene ratito que pasó, pero yo sé que a mucha gente no le molesta escuchar un poco o revivir un poco el momento del carnaval que es algo tan bonito y una tradición sobre todo aquí en nuestro estado. Como todo momento seño queremos enterarnos de todo lo que ocurrió aunque haya sido hace días. Sí, claro, así que vamos a ver qué onda con el reportaje de nuestra compañera Carla. Vamos. Factora Me está acompañando a la Universidad Mundial en este gran evento, Carnaval La Paz 2009. Vamos a ver qué nos puede contar toda la comparsa y todo el equipo organizador. Samba. Ay, Dios. ¿Desde cuánto tiempo están organizando todo esto? Pues ya tenemos alrededor de unos cinco años organizando lo que es el carnaval y pues hemos tenido muy buenas participaciones todos los años. ¿Cuántos alumnos son los que están cooperando para este gran evento? Pues son 25 los que son en comparsa pie, que son las muchachas del bailable, lo que son los chicos de la batucada son como unos 10. Arriba tienen siendo unos 12 aproximadamente, pero los muchachos de staff y alrededor de las personas que nos apoyaron con sus servicios y voluntariados en la escuela, pues vienen siendo 100 en total más o menos o si no es que más. Es un trabajo conjunto de toda la universidad. ¿En qué se basó para lograr este diseño del carro alegórico de la Universidad Mundial? Bueno, surgió con la idea de que el tema del carro es vive la fiesta, el tema de todo el carnaval. Entonces decidimos, entre Cristian Rosas y yo, hacer una fiesta mundial porque cumplimos 10 años como universidad. Estamos aquí con Leslie, quien es parte de la comparsa del equipo de la Universidad Mundial. Y bueno, cuéntanos, ¿ustedes montaron una coreografía especial para el evento? Sí, tenemos dos canciones en las que consisten en el baile de una canción de Ricky Martin y otra. Y tenemos coreografía, somos 35 chavas. A partir de como un mes que estamos ensayando, todos los martes y jueves, estuvimos dándole duro dos horas diarias. Te dan ganas de estar bailando y todo para animar a la gente. Bueno, estamos aquí con Roberto Cervantes, quien es también alumno de la Universidad Mundial. Y bueno, cuéntanos, Roberto, ¿y te sientes muy nervioso el estar improvisando todo, el estar enfrente del público? No es nervio, sino que a veces da miedo porque te están tirando huevazos y todo eso. Sí, sí volvería a participar, pero mejor abajo, no acá arriba porque allá te están tirando todo. Eres blanco fácil y no con falda. Bueno, estamos aquí con Carlos, quien es parte de la Batucada. Pues en la Batucada somos 15 personas los que estamos participando ahorita. La semana pasada, toda la semana estuvimos ensayando, estuvimos dando duro para estar más coordinados y todo eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia como reina de la Universidad? Pues primero que nada, una gran satisfacción, un gran reto, pero sobre todo una gran responsabilidad de representar a todos los alumnados y sobre todo a la Universidad Mundial. ¿Qué consejo le das tú a las nuevas candidatas? Pues primeramente que se reciban todo el apoyo de su familia, de sus amigos, que no se pongan nerviosos, es una experiencia muy padre, la verdad. Pues eso ha sido una experiencia muy padre, mucha diversión, alegría y pues es algo muy diferente. Asistam es un evento único, un evento que nada más se presenta ese día y que asistan todos. Ya las vemos aquí que están listas, les deseamos mucha suerte, ¡vamos! Bueno, vamos aquí arriba del carro alegórico, la verdad está muy divertido esto, vean qué padre está el ambiente de la Universidad Mundial. ¡Chiquen a todo el público! ¡Aquí vemos desde niños, adultos, hasta personas mayores! ¡Aquí está buena, que a mí me pone mal! Esto fue Carnaval 2009, para Factor M, Carla Camacho.